¿Cómo están? Como saben, estamos trabajando con los vídeos de entrenamiento de Bobcat Gun. Y bueno, revisando nuestros archivos de tutoriales, vemos que ya finalizamos con todo lo que tiene que ver de centro de mecanizado, hasta cuatro ejes. Ya más adelante, después de que finalicemos la mayoría de los tutoriales que tenemos acá, veremos lo que es quinto eje posicionamiento y quinto eje simultáneo. Ahora vamos a continuar con una operación de torno. Abrimos nuestra pieza. Esta pieza la habíamos diseñado previamente. Es nuestro CAT18. Y vamos a mecanizarlo. Como saben, tenemos nuestro sólido y tenemos nuestra geometría 2D. Para los que quieran saber cómo extraer la geometría 2D de un sólido, recuerden que eso se encuentra en diseño, perfil de revolución o pueden utilizar también la función de vista seccionada. Cualquiera de estas dos va a crear el perfil de revolución necesario para la pieza. En este caso, vamos a programar esta pieza igual que como la haríamos con una pieza de centro de mecanizado. Clic derecho. Nuevo proyecto. Ya habíamos hecho una pieza de torno. La diferencia de esta pieza es que va a tener muchas más funciones que mecanizar, como ranurados internos. Tenemos cortes de atrás para adelante, de adelante para atrás. Tenemos un taladro, corte interno. Entonces vamos a seguir los pasos necesarios. En vez de fresa, vamos a ir a torno. Y torno, en este caso no es un torno motorizado, es un torno de dos ejes. Vamos a guía de material. Seleccionamos nuestro sólido. Presionamos siguiente. Y el software nos crea un material. El cual, en este caso, lo vamos a hacer de 100 milímetros por 65 y vamos a poner el origen 10 milímetros más hacia el frente. Como pueden ver, vamos a poner aquí 70 más bien para asegurarnos que quede bien. Tenemos nuestro material original. Este es el cilindro del cual va a salir la pieza. Recuerden que el sistema de torno nos permite utilizar un cilindro sólido, o sea, una pieza completa. Un cilindro con un diámetro interno ya definido, o puede ser una forma de revolución. En el caso de que tengamos una pieza que ya fue torneada, ya fue fundida, o ya fue mecanizada, y la vamos a limpiar o reparar dentro del torno. Presionamos siguiente. Ahora el software nos dice la posición de inicio. Presionamos ok. Y al igual que cualquier otra operación dentro de Bobcann, realizamos un clic en parámetros de máquina. Clic derecho. Y acá definimos si queremos hacer un refrentado, un torneado, un ranurado, un agujero, ¿qué queremos hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser un refrentado. Y para esto, le damos seleccionar la geometría. No requerimos nuestro sólido, así que lo puedo ocultar por un segundo, y vamos a darle un clic en un refrentado hasta esta línea. Lo que significa esto es que vamos a eliminar todo este material inicial presionando ok. La siguiente pregunta que el software nos hace es si queremos cortar desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. Definimos si estamos cortando desde nuestro material inicial o desde una distancia propia o específica. Y si queremos extender nuestro corte a alguna distancia hacia arriba o lateralmente. Presionamos siguiente. El software nos pregunta si queremos hacer un desbaste o un desbaste más acabado. Vamos a realizar solamente una herramienta de desbaste. Queremos realizar movimientos separados o ciclos. La diferencia entre movimientos separados y ciclos es que el movimiento separado es G1, G2, como lo hemos visto en los videos anteriores de torno. Y nuestros ciclos son G71, G72, los ciclos enlatados, como se les llama. Vamos a, en este caso vamos a hacer ciclos. Presionamos siguiente. La herramienta que queremos utilizar. Podemos definir dónde queremos en la esquina de referencia. En base al centro del arco, a la punta, cuál es el tipo de herramienta que vamos a estar utilizando. Recuerden que si no se encuentran en esta lista, ustedes pueden acceder al set de herramientas actuales y pueden agregarlo directamente. Acá pueden agregar un inserto personalizado, pueden definir el tamaño, el radio, el diámetro total, el grosor e inclusive pueden modificar el porta herramientas, su tamaño y su posicionamiento. Y aquí arriba le van a poner el nombre que quieren que la herramienta tenga. Ahora con esto definido, vamos a decirle al software que usemos una herramienta normal de diamante de grande. Podemos modificar los parámetros aquí, igual que las velocidades se pueden modificar acá. Definimos que queremos hacer un corte estándar. Noten que la función de compensación está inactiva o está en gris. Esto pasa porque tenemos definido ciclos. Los ciclos no nos permiten utilizar las estrategias o operaciones especiales como compensación, como zigzag. Entonces, si aparece en gris, es por esta razón. Si vamos a usar ciclos, no podemos usar las estrategias especiales. Si usamos movimientos separados G1 y G2, vamos a poder usar las estrategias especiales. De todas maneras, eso es solamente un refrentado, así que lo vamos a dejar estándar. Y para los desbastes, si vamos a aplicar nuestras estrategias especiales. Tenemos el detector de colisiones. Recuerden que este toma en consideración el porta y el inserto para evitar colisiones específicas. Yo puedo tenerlo apagado, puedo encenderlo o puedo trabajar sin el porta herramientas. Entonces, vamos a dejarlo encendido con detector y queremos que tome en consideración el porta herramientas. Recuerden que si activan esta compensación, esta del software, tienen que apagar el G41 en G42. O viceversa, porque si pone activo en los dos, significa que estamos compensando por el tamaño de la herramienta dos veces. Igual que en el centro de mecanizado, como lo vimos previamente. Presionamos siguiente, definimos cuánto es la distancia que queremos dejar entre cada una de las pasadas. Cuánto queremos dejar de sobremedida. En el caso de que fuéramos a hacer, hubiésemos hecho dos estrategias. Podemos poner una sobremedida de desbaste para poner como dos operaciones de desbaste más. En este caso, solo vamos a hacer un corte y de sobremedida vamos a dejar cero y cero. Porque no pusimos una herramienta para acabado. Queremos que lo deje exactamente a la tolerancia. Queremos que vaya hasta el corte previo. Queremos que no haga traslapo. O queremos dejar una distancia personalizada. Eso es cuánto la herramienta se regresa para eliminar los escalones que quedan cuando hay ángulos en el corte. Podemos definir si queremos que nuestras esquinas sean redondeadas o las queremos rectangulares. Y cuando tenemos activos los ciclos, no nos permite adaptar a material. Adaptar a material, como lo vamos a ver en estrategias más adelante, toma en consideración lo que ya se ha cortado o la forma del material original. Presionamos siguiente. Definimos qué queremos hacer. Si queremos que la entrada sea como viene predeterminada o desde el OD o desde el ID. O si queremos que venga desde una distancia o un punto específico. La vamos a dejar predeterminada. Lo mismo para la salida. Y cómo queremos entrar. Queremos entrar paralelo, perpendicular, horizontal, vertical, ángulo, una distancia o forma propia. Y podemos definir lo que es la longitud de entrada y salida. Presionamos siguiente. En nuestras velocidades avanzadas podemos disminuir o aumentar la velocidad de entrada y salida del corte. Y modificar la velocidad de los movimientos rápidos que estamos realizando. Presionamos calcular. La razón por la cual el tiempo toma cierto tiempo de cálculo de trazo. Es porque tenemos activo nuestra revisión de colisiones. Si al activar la revisión de colisiones. El software va a tomar un poco más de tiempo en el cálculo. Especialmente si la activan que revisen también por el porta herramientas. Ya que va a realizar el trazo más adecuado posible. Para evitar cualquier tipo de colisión. Tanto con el porta, con la herramienta y el material. Acá podemos ver nuestro trazo correspondiente. Y ahora el siguiente paso va a ser el desbaste de esto. Para esto vamos a ir a parámetros. Clic derecho. Torneado. Y vamos a seleccionar la primera línea y la última línea del torneado que queremos realizar. Este nos muestra la cadena seleccionada. Si la cadena no fue seleccionada correctamente. Pues no la vamos a ver acá. Así que es muy bueno siempre después de seleccionar el grupo de líneas. Asegurarse que la cadena esté definida correctamente. Ahí podemos cambiar la dirección de la cadena. Aunque pues en este caso no es tan importante. Porque en la nueva versión podemos definir si es OD. Que es la parte externa. Diámetro outside diameter. Inside diameter. Diámetro interno. Podemos hacer región 1 o región 2. Entonces en este caso esto es un diámetro externo afuera. Tenemos región 1. Y no queremos que ingrese a los ranurados. Eso es muy muy bueno. Bueno en las versiones anteriores de Bobcat Can. No había manera de evitar que entrara aquí. Tocaba crear una línea y dibujarla. Ahora el software pues lo hace automáticamente. Y vamos a decirle al software que tome en consideración nuestro material para cortar. Al activar que haga el release el desbaste desde el material. Estamos permitiéndole al programa cortar desde aquí en adelante. Sabiendo que esto ya lo hemos eliminado. Para que esto esté activo vamos a hacer un desbaste más un acabado de perfil. Y debemos tener movimientos separados. Si tenemos ciclos no nos toma el material previo. Entonces tenemos que usar movimientos separados. Vamos a usar nuestro cortador. Y definimos si queremos cortar estándar o tipo compensación. Y aquí nos vamos a ver otro tipo de estrategia para tornear. Normalmente cuando torneamos estándar la herramienta viene corta, levanta, regresa. Corta, levanta, regresa. Realizando un movimiento de zig zag con muchísimo movimiento rápido o en el aire. Porque en la compensación el software toma la forma de lo que vamos a tornear. Y la va compensando hasta lograr el tamaño del cilindro o la pieza que se esté cortando. Por lo tanto los movimientos rápidos se reducen considerablemente. Porque no tenemos un regreso total desde el diámetro de la herramienta. Si no se van realizando aquí arriba mientras vamos haciendo el corte. Queremos que vaya cortando estándar o quiero que corte zig zag. Para aquellos que tienen herramientas redondas o herramientas de doble filo. Que pueden cortar hacia los dos lados. Pueden realizar un corte zig zag eliminando totalmente los movimientos en el aire del corte. Vamos a dejarlo estándar. Presionamos siguiente. Cuánta distancia entre corte. Cuánto queremos dejar de sobre material para nuestro acabado. En este caso sí porque activamos un acabado. Vamos a adaptar a material. Adaptar a material como lo dice su nombre. Pues se adapta al material para no cortar donde ya el material ha sido eliminado o ya viene predeterminado. Entonces este no va a cortar donde no haya material o hace movimiento rápido. El resto de las operaciones son iguales. Si queremos traslapo o no traslapo. La extensión del material es la tolerancia que vamos a manejar entre los espacios de material. Queremos la esquina redonda o rectangular. Presionamos siguiente. Cómo queremos entrar y salir. Esto lo vimos en la estrategia anterior. Definimos el tipo de entrada y salida y su tamaño. También lo vimos en la estrategia anterior. Y definimos que queremos una entrada a menor velocidad. Podemos modificar la velocidad de los movimientos rápidos. Si queremos definimos la herramienta de acabado. La cual voy a usar una de 35 grados. Y tenemos nuestro acabado. Para el acabado podemos hacer un acabado continuo. Pero materiales muy pesados. Hay veces la herramienta va cortando como cuando sube aquí en contra de su filo. Su filo está en la parte de abajo. Y cuando sube va en contra del filo. Lo que puede dañar o romper la herramienta. Entonces el Bobcat tiene una función que es acabado alternativo. El cual nos permite hacer que la herramienta corte con su filo. Salga e ingrese y corte con su filo. Como lo muestra la fotografía. Sale. Corta con su filo. Sale. Corta con su filo. Sale. Ingresa. Corta con su filo. Y así sucesivamente. Siempre está cortando con el filo. Nunca en contra del filo. Como lo haría en un corte continuo. Entonces dependiendo de qué tan pesado sea el material. Y cuánta sobre medida hemos dejado entre el desbaste y el acabado. Es importante saber que tenemos la capacidad de hacer una compensación de acabado. Donde la herramienta siempre va cortando con su filo. Ya sea cortando de arriba hacia abajo. O solamente haciendo las operaciones verticales. O las de diámetro. O las dos. En este caso lo vamos a dejar continuo. Tenemos. Presionamos siguiente. Definimos cuánto queremos de este sobre medida. La cual va a ser cero. No es necesario adaptar a material. Ya que el material pues se desbastó. Vamos a decirle al software cuánto de entrada y salida. Las velocidades avanzadas. Y presionamos calcular. Ahí tenemos nuestro corte realizado. Como pueden ver va cortando nuestra pieza. En este caso yo quiero realizar el mismo proceso pero aquí atrás. Para esto quiero que me pongan muchísima atención. Vamos a tomar esta estrategia de función de desbaste. Y si queremos la podemos renombrar como desbaste. Este es OD. Que es Outside Diameter. Ok. Vamos a copiarlo. De hecho lo voy a renombrar otra vez. No borrar no. Vamos a renombrar. Es Outside Diameter. Ok. Región 1. Esto lo estoy haciendo solamente para que ustedes sepan. No es necesario que le cambien el nombre. Pero es bueno porque les va a aparecer también en el código G el nombre que yo ponga. Entonces se llama desbaste OD Región 1. Vamos a copiar esta y la vamos a pegar. Pegar. Y ahora este vamos a renombrarlo también. Y se va a llamar desbaste OD Región 2. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar esta misma geometría que tenemos en pantalla. Esta. Presionamos OK. Y vamos a realizar una modificación rápida aquí. Donde le vamos a decir que estamos cortando la región 2. Y no estamos cortando desde material. Sino desde la función. Presionamos Calcular. Y todos los parámetros que se habían aplicado a este corte inicial. Ahora se van a realizar en la parte de atrás. Ahora que ya realizamos este proceso. El siguiente paso es realizar nuestro taladro interno. Parámetros de máquina. Vamos a presionar agujero de torno. Y seleccionamos la geometría. Puedo dar un clic aquí a este punto. Como nuestro punto inicial de taladro. Y le decimos al software cuál es la profundidad. Podemos darle un clic a seleccionar fondo. Dándole un clic a la última línea. O al mismo sólido de geometría aquí. Donde el software nos dice cuál es la profundidad del taladro. Si estamos pasando a través de la pieza. Y el diámetro que tenemos. Digamos la herramienta de taladro más grande que tenemos es de 20. Presionamos Siguiente. Queremos realizar solamente un taladro. No necesitamos el taladro centro. Si quieren lo pueden agregar. Movimientos separados o ciclos. Pueden utilizar ciclos en este caso. El software nos pregunta cuál es el taladro. Queremos que vaya bajando peking. Le digo que sí. Y los movimientos rápidos. Como quieren entrar y salir. Presionamos Calcular. Y en cualquier momento. Recuerden que en torno. Igual que en la fresa. Pueden hacer una simulación rápida. Para asegurarse de que lo que están haciendo. Es correcto. Y ahí estamos haciendo nuestro taladro correspondiente. En base a la pieza. Ahora. Vamos debajo de este taladro. Vamos a pegar nuestra función. Que habíamos guardado. Recordemos que habíamos copiado una. Y la vamos a renombrar. Con el nombre. Desbaste. ID. Porque ahora es ID. Región 1. ID. No ID. Sino ID. Región 1. Y que vamos a hacer. Vamos a seleccionar. La geometría. Ahora interna. Podemos ocultar el sólido por un segundo. Y la geometría que vamos a seleccionar. Va de aquí hasta acá. La cadena está correcta. Exacto. Está correcta. Y le vamos a decir al software. Que esta ya no es OD. Es ID. Y estamos sobre región 1. Correcto. Vamos a eliminar los ranurados. Y vamos a cortar desde distancia propia. Tomando en consideración. De que ya taladramos. Vamos a poner. Que el diámetro. Desde que vamos a cortar. Es el diámetro de 10. Presionamos calcular. Y aquí está. Nuestro torneado. Vamos a copiar. Y pegar esta misma función. Pegar. Y ahora vamos a seleccionar. La misma geometría. La geometría de acá. Y para esto. Aquí está nuestra cadena. Presionamos ok. Y si queremos. La renombramos. Bajo el nombre. ID. Región 2. Ok. Y nuestro ID. Región 2. Va a tener. Las mismas características. Solamente que estamos. En ID. Región 2. Y estamos cortando. Desde función. No desde material. Presionamos calcular. Y ya está. Entonces ya torneamos. La parte superior. La parte de atrás. Taladramos. Realizamos el torneado. Desde el taladro. Y cortamos la parte de aquí. Lo último que nos queda. Por hacer para esta pieza. Es realizar. Estos. Ranurados. Que están acá. Vamos a clic derecho. Y vamos a presionar. Ranurado. De torno. Y vamos a seleccionar. Una geometría. Y otra geometría. Algo nuevo. De la versión de torno. Es que ahora podemos seleccionar. Varios ranurados. Al mismo tiempo. Tenemos cadena 1. Y cadena 2. Presionamos ok. Y el software. Nos pregunta. La información. Que queremos definir. Para el ranurado. Plano rápido. Es la distancia. Entre uno y otro. Para que no nos deje. Esa. No tengamos colisiones. Es OD. Es región 1. Y vamos a cortar. Desde función. Presionamos siguiente. Queremos hacer un desbaste. Más acabado. Movimientos separados. O ciclos. Definimos el tamaño. Del cortador. Al igual que en los. Insertos de torno. Podemos ingresar. A modificar. El tamaño. O a crear. Un. Cortador. Definimos. Si queremos que vaya. Si queremos que. Sea en una sola pasada. Esto es en el caso. De que la herramienta. Sea el tamaño. Del ranurado. Podemos hacer zig zag. O podemos. Definir. El. Tipo de corte. Normalmente. Ranuramos. 1. 2. 3. 4. 5. Podemos hacerlo. Desde. Dentro hacia afuera. 1. 2. 3. 4. 5. Podemos hacerlo. De afuera hacia adentro. Entonces. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. O podemos evadir. Evadir. Nos deja. Una pared. Para que el ranurado. No vibre tanto. Entonces. Ranuramos aquí. Después acá. Después acá. Después aquí. Y después acá. En este caso. Presionamos siguiente. Cuánta distancia. Entre corte. Cuánto de sobremedida. Queremos dejar. Podemos dejar una sobremedida. Para el desbaste. En el caso. De que podamos hacer. Varios ranurados. Uno seguido del otro. Decimos. Si queremos ir. En pasadas múltiples. Cuánto queremos. Que vaya cada pasada. Queremos que vaya por área. O por. Nivel. Por área. Significaría. Que haría. El ranurado uno primero. Después el ranurado dos. Así es como lo queremos. Por nivel. Haría. Este. Después este. Después este. Y iría acá. Se estaría haciendo. Mucho más movimiento rápido. Vamos a dejarlo por área. En una dirección. O queremos que vaya zigzag. Mientras vaya bajando. Podemos realizar un pecking. El cual no es necesario. Porque pudimos hacerlo multipases. Podemos adaptar a material. En este caso. Eso no es necesario. Porque el software está haciéndolo. Desde función. Ya que eliminamos el material superior. Cómo queremos entrar y salir. Velocidades de entrada y salida. Y modificación de velocidades de movimiento rápidos. Y acá está nuestro acabado. El cual básicamente. Tiene la misma información. Queremos que vaya. Con el ranurado. Entrando. Y saliendo. O queremos que vaya. Y siga. Una línea. Entonces podemos hacerlo hasta la mitad. Y después el otro lado. O podemos hacer un aracabado básico. Entonces tenemos las dos maneras. Siempre cuentan con fotografías. Para explicar lo que está pasando. Presionamos siguiente. El manto sobre medida cero. Esquinas redondas. Entrada y salida. Presionamos calcular. Y tenemos nuestro ranurado. Ahora este ranurado. Lo quiero en la parte de abajo. Entonces simplemente lo copio. Lo pego. Le digo al software. Que la geometría. Son los ranurados. Ahora de abajo. Que están aquí seleccionados. Aquí está cadena. Uno y dos. Presionamos ok. Y lo único que tenemos que modificar. Es que son ID. Región 2. Presionamos calcular. Y todos los parámetros. De ranurados de arriba. Ahora se pasan a los ranurados de abajo. Tenemos acceso. A todas nuestras estrategias. Aquí en la parte izquierda. Al igual que en el centro de mecanizado. Y en los videos anteriores. Podemos ir a proyecto. Para cambiar el orden de mecanizado. En el caso de que lo quieran cambiar. Podemos generar nuestro código G. Para cualquier tipo de máquinas CNC. Recuerden que pueden modificar. Qué tipo de control estamos utilizando. Si van aquí a editar. Y seleccionan los controles que tenemos. Solamente he descargado tres para torno. Pero en la página tenemos. Una gran librería. O biblioteca de estrategias. Y de post procesadores. Y ahorita vamos a abrir nuestra simulación. La simulación abre. Y cuenta con los mismos parámetros. Puede darnos un reporte. Nos da un análisis. Nos da estadísticas de tiempo. Vamos a ver nuestro proceso de torneado. Podemos aumentar la velocidad. Aquí está nuestro torneado. Desde un lado. Desde el otro. Torno. Corte interno. Corte hacia el otro lado. Y los ranurados correspondientes. Con sus pasos. Ok. Hemos finalizado nuestra pieza. El software nos permite hacer un análisis de desviación. Donde. Ah. Tenía oculto aquí el sólido. Entonces vamos a cerrar un segundo. Al tener el sólido activo. Y simular la pieza. Vamos a simular. Podemos hacer un análisis de desviación. Donde por colores. Nos demuestra que tan bien queda la pieza. Comparado con el sólido final. Entonces vamos a. Adelantar todo el proceso. Para no demorarnos más tiempo. Ahí está. Y vamos a hacer un análisis de desviación. Y por colores el software nos va a decir. Que tan bien nos quedó la pieza. Lo azul oscuro. Es que faltó cortar. Azul claro y verde está en tolerancia. Rojo cortamos de más. En base al sólido. Previamente diseñado en Bobcat. O en Solidworks. O en Inventor. O en Katia. En donde hayan diseñado sólido. Ya como pueden ver. Lo último que nos queda por realizar. Es el tronzado. Para sacar la pieza desde el material. Pero ya finalizamos. Nuestro torneado total. Espero que haya quedado claro. Que cualquier duda. Cualquier pregunta. Nos la escriban a través de los comentarios. O nos escriban a nuestro correo de soporte. Muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado el video. Y no olviden suscribirse al canal. Para seguir recibiendo más información. Y más videos de cómo utilizar su Bobcat Cam. Si todavía no son clientes de Bobcat Cam. Les recomiendo muchísimo que estudien el producto. Creo que es un producto muy fácil. Bastante competitivo. Y además de esto. Pues creo que somos uno de los que tenemos más material en el internet. Para que puedas aprenderlo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.